en la telenovela romina poderosa todos estos últimos capítulos me han encantado yo no me pierdo ni un segundo pero con la muerte de sergio las cosas ponen a romina la peor posición porque ahora está huérfana y si puede tener la edad como para defenderse sola pero en el capítulo del martes tendremos que va a necesitar de sus padres cuando tenga que enfrentarse a virginia se supone que ella podría salvarse de cualquier castigo y virginia no iría a la cárcel tampoco muera sino que quede con vida y no pague nada a veces los malos en la realidad les pasa eso y mueren pero de viejos se supone que virginia para el próximo capítulo tenga su final apropiado en que ella quede expuesta a las personas que tanto daño ha hecho que además de eso le dan asco y se siente de forma repulsiva alrededor de ellos pero cuando llegue con iván van a tener un gran enfrentamiento y yo no sé cuál de los dos podría sobrevivir la idea es que virginia tenga como víctima a iván y que iván venza y elimine a virginia es una probabilidad muy poco realista mientras que la idea que ella podría escapar y que romina no podría alcanzar a detenerla está tomando fuerza porque se supone que romina debería tomar verganza pero si ella hace eso se convertiría en la villana y como romina no puede ser la asesina comienzan las teorías de que podría ser posible para que virginia caiga pero que romina mate a virginia es cada día menos probable así que la pregunta es para ustedes cuál creen ustedes que será el final de virginia déjenme en un comentario nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo